...para que vente por aquí en Puma, este taro va a ser un tarazo, el tarazo estrella nos dicen por acá vamos a ver, a ver que sucede con esta máquina de reparo del señor Paulino Bellanes desalmetazable sicha vamos a ver esta tarde, vamos a ver, vamos a ver que se va a vente no suéntenme tu padre, vengan ahí, dime, tres, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, nueve, nueve ¡Ay, no, 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 Gracias por ver el video.